¿Cómo se cuida durante esta temporada de verano? Sí, lo que más hago es salir de gorra, salir con gafas, cuidarme, tomar muchísima más agua, de verdad que ha estado muy muy fuerte el calor y lo que más he hecho es eso, mucho líquido. Con los niños, mi hermano, tengo un hermano, una niña de tres añitos, tratamos de protegerlos con protectores porque debido a este fuerte verano que nos azota, tomamos esas medidas como para que estén sanos. Bueno, la verdad que llego de otro lugar donde hace también calor, así que estoy bien, la verdad, me encanta ese clima, está muy cool.